El transformar en una casa abandonada, en el frío Moscú que un día calentó tanto, con las monedas expropiadas a la anciana, compra vodka pa' no beber su llanto, escapó de su familia tras otra pariza, uniéndose a más niños siendo viejos vagabundos, a los que el socialismo ya no abriga, donde pa' muchos parecen siglos los segundos, de echar a golpes de hoteles de lujo donde pide, algo que llevas a la boca sin apenas dientes, aspira pegamento porque dice que se siente libre, cuando la muerte tras la tristeza viene a verle, entre tabaco y alcohol olvida que tiene 11 años, en su cara imberbe se pierde la cuenta, de las cicatrices por los golpes que le ha dado, la policía que el ejército rojo no respeta, venías a hacer duro pa' pelear por bebida, pero cada noche se duerme llorando desesperado, cuando en un espejo inevitablemente se mira, piensa que mejor no llegar a adulto en ese estado, los ricos se burlan de la URSS en sus mansiones, y de niños que duermen en la calle sin oportunidades, de que sirven tantas marcas el pueblo apenas come, dice mientras en su estómago el hambre arde, lleva ya más de dos meses sin poder ducharse bien, porque a menos de oro grado la fuente no sirven, piensan robar la pistola en poli y volarse a cien, no aguanta más seguir preso de vivir al aire libre, cuando nos echan de su escondite en el metro, no pueden dormir sobre hielo y nieve temblando, por eso roban algo pa' no quedarse quietos, y llenar un estómago que con Stalin estaría a salvo, buscan en la basura del McDonald's de al lado, de la plaza roja donde un día brilló el socialismo, que protegió a los niños de la droga y el paro, posee cual capitalismo no solo a tiros es asesino, aunque aspire pegamento a diario no olvida la vida, que quería haber llevado sin que ningún chaval, se vea abocado al infierno que limusinas por genocidas, he ridiculizado comer caviar y brindar con cristal, ha escuchado en boca de ancianos que en la URSS, todos podían estudiar, comer y tener una vivienda, se le hace raro pensarlo si no tiene ni pal bus, y el estado actual quiere que apedera hasta se venda, como tantos amigos suyos obligados a prostituirse, pa' evitar el hambre y joderse pa' la adicción, que el gobierno fomenta pa' que su rentable crimen, no se ofenta la revolución porque jóvenes son, el motor que ésta necesita y si no se dan, así se aseguran que está demasiado en ese retrase, el Trump no sabe que es una nevera medio llena, pero la fuerza aprendió que es la lucha de clases, a menudo esquivan palizas de nazis que campan a sus anchas, porque el gobierno es igual de facha, otra se marcha a observar las ciudades de un mirador, y no sabe si saltar al vacío o olvidar con alcohol lo que soñó, una tarde más inhalar pegamento y beber vodka, se atreve a invitar a dar una vuelta a la niña que le gusta, ella tampoco tiene techo pero no se coloca, y él tiene miedo de que lo rechace, dice ahora o nunca, al final acceda a un calo insegura, salen del túnel en el que duemen y dan una vuelta por la ciudad, el frío ayuda a que ella lo quiera abrazar, no sabe lo que es, pero que a que siente eso que llaman felicidad, no tienen dinero para tomar algo en un sitio cerrado, y además aunque tengan suelen echarlos como apestados, por tener la ropa sucia y el pelo en asiento, a que esperan que vuelan sin una ducha les da el ayuntamiento, así que se sientan en un lugar público semicubierto, y debaten sobre si les dará una oportunidad al tiempo, ella le dice que tiene que dejar el alcohol y el pegamento, que la mira enamorándose pensando solo en darle un beso, pero no se atreve y vuelve al estado de tristeza normal, camuflando como puede las ganas de llorar, hasta que tres hombres cincuentones interrumpen su charla, ofreciéndoles dinero a cambio de chuparla, ellos se niegan esperando que los dejen en paz, pero no, insisten insultando diciendo que se empiezan a agachar, los agarran del abrigo y petrar los golpea en vano, ella grita pero solo la lata los escucha, la acaban sangrando, en el suelo tirados mientras les llueven patadas, los pederastas llenan carcajadas y en nueve golpes lo matan, ella casi inconsciente bañada en la sangre de Petró, suplica piedad con un hilo de voz, pero no, la viola brutalmente hasta que queda inconsciente, y escapa sabiendo que no se investigará su muerte, porque por poder son desechos a los que se eliminan, les hacen un favor pa' que la ciudad parezca menos podrida, cuando el frío la despierta a sus gritos, parecen llamar a los mocheliques aunque no sepa quiénes fueron, se acerca la boca de Petró, por si está vivo, y el beso que un día iba a darle a Stalin echa de menos, y su cuerpo tendido en el suelo, el socialismo echa de menos. Es Pablo Hasél, desde el culo de la puta de Estados Unidos, también conocida como Europa, de la instrumental Marquejo de Sam, una vez más se derramaría mi sangre antes que someterme, soy más de lucha de clases que de quinceme, desengáñate en Islandia, no hubo revolución, aunque al lado de esta patraña parezca una gran nación, mi musatán y a la guerrillera, facha al isterón, antes de que muera moriré por la revolución, con la dictadura de la ignorancia están gobernando, dile a la sexta que mis letrones son mi comando, me siento más cubano que catalán o español, me representa al pueblo que de forma ejemplar luchó, por encima de toda bandera está la comunista, aquella que el futuro de la humanidad necesita, no mentiras como socialismo en la actual China, si Mao levantara cabeza, ¿cuántas cortaría? Revolución cultural, tu grupo es un normal, si cree que pase rojo la pasta del bolo ha de donar, el paso de chauvinismos mira a pavo, si me explotan me la suda, si es en catalán o en castellano, por eso la cuestión de clase, me importa más que la nacional, normal que pase, de los que me llaman españolista por no rapar en catalán, cuando se dejen de chorradas ya me llamarán, al Estado hago más daño que ellos, pues a los cerebros cerrados no les tienen miedo, mi respeto pa' quienes llevan una estelada, con la estrella roja son anticapitalistas antes que nada, lo de risa como juventudes de Esquerra Republicana, Carlos Rovira, su burguesca, sionismo, la mama, amigo de Pilar Raola, financiada por el Mossad, que apoya bombas sobre Palestina y aquí no pasa nada, la audiencia nazi o NAL, está pa' proteger a criminales de guerra como Aznar, cuando la apología al traquismo no solo no está penada, sino que está financiada con fondos públicos, le meto al psiquiatra por el culo a los barbitúricos, mi represión está entrenada pa' no quedarse en la cama, quisiera tener valor pa' morir por una causa justa, con alguna duda mi cañón se incrusta, recupero la pasión gracias a luchadores, que engordan mi cena alternativas mejores, me digo no, yo eres transforma tu pena en acción, mi interior se hizo rico y mi cartera se vació, si por admirar hasta el infierno oyentes, no tengo la culpa de que crean que Wikipedia no miente, la manipulación es demasiado heavy, y yo con esta tarde de domingo, añorando a Lenin, añorando a camarada Lenin. ¡Gracias! 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 Ya, ya Pablo Hasel Año 194 Después de Marx Que no abuela No anclos grapo Mi sangre no se hiela De milagro no mato Cada latido a mí un infarto No eres más feminista Por no depilar tu estomaco Pulanos baratos Quieren darme elecciones Suena aznar en el gym Escuchando a Ventinos Borne Mira cómo me pone Molestar a los de arriba Solo dejo que ella dome Esta salida corrosiva Más que ir a homicida Prefiero ver a Infanta Cristina Llorando en la mina A un team a miles y miles el tarot Con su ignorancia el gobierno Misiles pagó Por ir fascistas Quieren que maniquile el alcohol Ojo, mandriles no Palmará mi voz Me calumniáis como a salinacero Orgullo del obrero Pero lo justo prevalece Joderos Antes que votar a Izquierda Unida Te juro por mi hermanita Que entro en la guerrilla Prefiero cárcel con la cabeza alta Que mirar al suelo Que mirar al suelo sintiendo que no hice nada La lucha me llama No puedo colgar Revolución cultural Muerto hasta con bozal Soy un idealista Ciego Comunista Porque siempre despierto sueño Mi saliva La sangre de Marx Lo siento señoría No voy a callar Soy más que un robot Combato su maldad Dije basta ya Declaro culpable al fiscal Está claro La lucha de clase sigue Jódase señoría Sueño con ser libre Si os matan No me pondré de duelo Mi música no es Es el obvio del pueblo En el congreso Se ríen Se divierten Más que pasarlo bien Deberían temer la muerte Cerdos que en business viajan No pueden representar más Que nuestra rabia No ir sobrado Y defender este sistema Es como la mujer Campar al cerdo Que la pega Libertad no es elegir McDonald's O Burger King Es vivir No sobrevivir Como aquí Comunistas y nazis Son iguales El colmo Como negar que Pablo Motos Es una fábrica de tontos No me corrompo No estaría en una discorática Con artistas patéticos Mi movida es drástica No vayas de que te importa África Si luego te gastas el caché En ropita cara Hay mucha zara Pero flautas Que por conciertos no pagan Pero si por birras Pito marihuana Mi saliva La sangre de Marx Lo siento señoría No voy a callar Soy más que un robot Combato su maldad Dije basta ya Declaro culpable al fiscal Está claro La lucha de clase sigue Jódase señoría Sueño por ser libre Si os matan No me pondré de duelo Mi música no es El opio del pueblo Protege a la policía Quienes hacen apología Apalizar inmigrantes O sea tía Lo del fascismo No es paranoia mía Vete a Cuba Tranquila Si pudiera me iría Me echaron de clase Por cabrearme Cuando no usar condón Achacaban el hambre Como si el tercer mundo No fuera el más rico en recursos Callando el abuso Que Europa impuso Incluso Diciendo que el abuso Provocó canibalismo Loros Repitiendo lo primero Que han leído Yo me informé Pensé Ya nunca seré el mismo Yo no te robo No te equivoques El enemigo La vida es muy corta Pa' ser solo una cifra Viola a la hija De un pepero Verás como aborta Antidisturbios Ardiendo El vejo Los que no pueden hablar Sacan mis palabras De la boca Mi saliva La sangre de Marx Lo siento señoría No voy a callar Soy más que un robot Combato su maldad Dije basta ya Declaro culpable al fiscal Está claro La lucha de clase sigue Jódase señoría Sueño con ser libre Si os matan No me pondré de duelo Mi música no es El obvio del pueblo Mi música no es El obvio del pueblo Hay que gritar Por todos los que no pueden hacerlo Y en eso estoy La verdad No la podrán matar A porrazos Vaya, vaya Que problema tenéis Opresores Ya veréis La que se os viene encima Ya la veréis La rebelión se justifica ¿Qué tenemos? Nada ¿Qué queremos? Todos Queremos una sociedad buena Sin ricos ni pobres Una sociedad De la eterna armonía Indomable como Jaime Jiménez Arbe No habría sentido la vida Sin revelarme Maldito laberinto Con más enfermos Que la Biblia Mi musa Hillary Clinton Fusilaban Siria Noches eternas Soñando con pasar cuentas Te juro por mi libreta Que su fin se acerca No soy un súbdito Su tiranía No la cato Soy como ir a votar Preguntando La papeleta de los grafos La conciencia Es lo más valioso De mi ser Lo dijo Rimejoff Y lo repite Pablo Hasen No soy su ciudadano No sé desconectar Como olvidar que rozamos La tercera guerra mundial Que hasta por opinar Nos quieren Esos mazmorras Que me linchen mil veces Atacarlos me honra La falta de oportunidades Alimenta al odio Y no cabe en el folio Ayúdame a estar sobrio Indomable Como Bonnie and Clyde Libertad o muerte Indomable Si me encerráis Seguiré insurgente Indomable Como Victoria Gómez Por más que lo intenten Indomable No te domes La dignidad es pa' siempre No me pueden domar Rompir bozar Y se morder Mi rap es a monar El tuyo Rafa Nadal Sirviendo al poder Vas de chungo Presumiendo en raps De que traficas El fiscal no te persigue a ti Sino a mí por comunista Acabaré rapeando En el patio del talego Pero Estoy preparado aquí Postureo cero No es solo poner estados En Facebook y Twitter Es dedicar horas a la causa Que a la humanidad sirve Seré libre O moriré en el intento Jamás puedan decir Que me quede quieto El rapero más odiado Por esos fachas Es un honor Sus amenazas no me agachan Sus hijos me escucharon Y dijeron A por ellos Como un paracuellos Llego a miles Sin un sello Sendo el comisario histérico Por Indomable Tiene mérito Que aún crea Que puede callarme Estos por Miguel Hernández Por cada antifascista Que resistió con poemas Fusiles o dinamita Los venceremos Combinando todos los medios No soy el rapero de poemas Nada de esto serio Indomable Como Bonianclae Libertad o muerte Indomable Si me encerrá Y seguiré insurgente Indomable Como Victoria Gómez Por más que lo intenten Indomable No te domes La dignidad es pa' siempre Democracia serán falsos Demócratas temblando Cuando su impunidad Sea cosa del pasado Campos de trabajo forzado Para blogueros machistas Que el Estado no persigue Si a la violación incitan En el abismo Prendido a ser yo mismo Por más que me apuñalen Y se extinga la calma Necesario como Rusia Bombardeando el yihadismo Aunque joda Al Estado español Que los arma Insultos de raperos No me molestan A mí me tiran Bifes Esperanza Guerra Y la sexta Gasto energía Contra quien te roba derechos No contra quienes Nos jugamos El pellejo Por estos Cada día me acuesto Habiendo hecho algo Por acercar la revolución Que tanto necesitamos No hay amor a los pisoteados Sin odio al que pisa Les daremos golpes Si nos robaron sonrisas Soy Pablo Hasel Un moderno desclasado Polémico como la fuga De De Juana Chaus Sin medios me saco Otro maquetón Solo falta que me acusen Del secuestro de Pulio Cordón Para siempre indomable Lloran los fatos Y las calles no arden Hasta la muerte indomable Como el solitario Jaime Jiménez Farbe Orgullosos De ser enemigos De su criminal poder Si Pablo Hasel Resistir hasta vencer Resistiremos hasta vencer Resistir hasta vencer Desistir hasta vencer Resistir Resistir Salt Resistir Desistir Resistir Resistir ¡Gracias por ver el video! 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 pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el climen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron. La confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Que empeñó su palabra y que aceptaría la constitución de la ley y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, huido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradiciones. Su tradición. La que es la que le enseñara a Snyder y que regimara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para a veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas de la sociedad capitalista de los grupos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espiritualidad. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de protegerse. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital, tranquilo de mi voz, no llegará a ustedes, no importa. La idea no es cierto, siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos me recuerdo que era el hombre vino, que fue leal, que era el hombre de Chile. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse pasar ni equilibrarse, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición detendrá el problema. Llegan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán la grande salamera por donde pase el hombre vino, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que en ese edificio no se les vano. Tengo la certeza de que por lo menos ahora lo considera una decisión moral que casteará la gelonía, la cobardía y la reacción. Tengo la certeza de que en ese edificio no se les vano. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan manos y ando caramba, samba, su dignidad. Usted mire hoy a no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan manos y ando caramba, samba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasan manos y ando caramba, samba, su dignidad. Usted no es chicha ni limona, se lo pasan manos y ando caramba, samba, su dignidad. Tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos, para crecer estrechala tu hermano. Juntos iremos, juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra, danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estrechala tu hermano. Juntos iremos, juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada. Las calles del pueblo despiertan con tu claridad, tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Amén. 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 Tu camino esconde noche y dolor Ansia y valor tendido allí quedaste De polvo y sangre creció la flor que tú dejaste Escribiendo el aire, escribiendo el aire Camarada, adelante Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo Que llena la patria de luz, amor y fraternidad Joven camarada, que construyes tu esperanza Alumbras los muros con rojo grito de libertad El canto que pinta el azul del cielo Que vivan los días libres Viva el salude, viva el sandwich Viva la semana santa Viva el 18 y el chacolet Viva la pica que tengo Con Juan Elpillo y con el José Somos con su etudinario Procio firmeza del laute En el matrimonio, mija Algunas cosas se hacen de a dos Y si se casó conmigo, perrita ¿Qué quiere que le haga yo? Y esta pila, chiquillo Si usted lo quiso, cuídelo Usted es patrón, es mi reina Usted es solita, las otras No, 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 no Cada peso que yo gano, mi dieta Doito, yo se lo doy Les doy pa' parar la ollita Tení la radio de diversión Le parcho la fonolita Y con dos catretamos reflor Oiga pues mi chita entienda Cambiar de rumbo no es payasar Así que vamos con calma No sabe tanto que se callan Yo sé que usted y los vecinos Ponen el hombro por los demás Y yo como empino al codo Tengo la fuerza en otro lugar La 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 Seguro encontraron pega, cosete el carmen y el locojano Y me voy quedando solo el fin de semana en la pica Voy a hacerle un empeñito, a ver mi hijita como me va Como sabe si me gusta, ponerle vino a esta empanada La, 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 la A ti te llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa, te llamaría hermosa, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar, que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de honor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Y van cargándole en andas, obispos y embajadores, detrás vive el pueblo en tanda, todo cargado de flores. Ay, 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 ay. Música Ella por volverlo a ver, salió al desmemoriado, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de dulce cantante, a besos de despedida, era su frente, la frente, que más amado en la vida. Ay, 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 ay. Música Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bodega helada, la pusieron en la bodega helada. La pusieron en dos barcos, desde su mano afinada, desde sus zapatos blancos. Ay, 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 ay. Calla dolores a los hombres, calla vuelen cerrados. Nunca más se ha vuelto a ver, nunca más se ha vuelto a ver, para que murió el amor ahí. Calla dolores a los hombres, calla vuelo a ver, nunca más se ha vuelto 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 a ver. Ay, como me duele Guatemala. Ay, 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 ay. Tu miseria, tu hambre, tus andrajos. Tus muchachos ignorantes, tus campesinos y obreros mal alimentados. Tus hijos víctimas de la violencia degenerada de tus hombres. Ah, cómo me dueles, Guatemala Tanto egoísmo, tanta pereza Tanta irresponsabilidad, tanta brutalidad que encierras Te canto, mi Guatemala Yo le canto a tus hijos laboriosos A tus hombres y mujeres trabajadores y responsables Que ayudan a los demás con generosidad constante Yo les canto a mis padres a sus vidas admiradas A su cariño inmenso, a su rectitud probada Le canto a tantos ideales nobles Y a tantas vidas dedicadas Al servicio de los otros hombres Yo te canto, mi Guatemala Le canto a su tierra fértil de olores penetrantes Trópico que se capta por los cinco sentidos A los jaguares y a los pumas de tus selvas A las erupciones violentas de tus volcanes Al embrujo de tus lagos A tus tormentas tropicales Le canto al rancho de paja Al perro que ladra Al cerco de alambre A los maizales campesinos Guatemala, eres fuerte De piel antigua Estela maya Calles empedradas A caranda en flor A la meda de matilisguates Hueles a tela de indio A cántaro de barro A incienso A corozo A cerrín teñido para el nacimiento O alfombra de semana santa Déjame que te cante Déjame que te llore Déjame que luche por tu desarrollo Por tu gente Por tu pueblo Por mi pueblo Déjame que te sueñe A plenitud Déjame que te llame María Linda Chulamar Déjame que te sueñe Con justicia social En paz Trabajadora Llena de progreso De generosidad Y educación Pero cuando no te sueño Me duele es Guatemala Me duele el estómago Lumbriciento De tus niños El hambre de tus hombres Que no han probado Sino maíz y frijol La frivolidad torpe De tantos ricos Repletos de dinero Pero infelices Me duele Patria mía El hedor de tus borrachos El desenfreno De tus niños Que se sienten bestias Que carecen de espíritu Y de ideales Que solo aspiren a comer Dormir Distraerse De generar hijos Y morir Ah, cuánto me dueles Guatemala Lloro y trabajo por ti Gonzalo Asturias Guatemala 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 Gran pesar inunda el alma Nos abruma la tristeza Cuando el destino nos quita Algo que creímos nuestro Cuando el creador un día Su voluntad nos expresa Cuando un amigo nos deja Cuando muere un gran maestro La intención de estos versos Es llamar a reflexiones Les formulo una pregunta Digna de un especialista Mediten la mano Muy despacio dentro de sus corazones Les pido que me respondan ¿Cuándo muere un marimbista? Si ustedes piensan que muere Cuando su alma se va al cielo O cuando físicamente Este mundo abandona Pues sepan que se equivocan Aunque les cueste creerlo Su muerte no es tan común Como la de otras personas Un marimbista es aquel Que se convirtió en el marimbista Y se transformó en el marimbista Y se transformó en el marimbista Y se transformó en el marimbista Desde la marimbista Y se transformó en el marimbista Y se transformó en el marimbista Todos sabemos Cómo han bombardeado y ametrallado ciudades Y molado a mujeres Niños, ancianos Y elementos civiles indefensos Todos conocemos la hazaña Con que han asesinado A los representantes De los trabajadores Y de los campesinos En las poblaciones que han ocupado Especialmente en Bananera Donde hicieron una expedición punitiva Contra los representantes De los trabajadores Lo de Bananera Fue un acto de venganza De la frutera Nos hemos indignado Ante los ataques cobardes De los aviadores mercenarios Norteamericanos Que, sabiendo que Guatemala No cuenta con una fuerza aérea Adecuada para rechazarlos Han tratado de sembrar el pánico En todo el país Han ametrallado y bombardeado A las fuerzas armadas Que combaten en el oriente De la república Impidiendo sus operaciones Y hoy mismo Han bombardeado y hundido A un barco mercante inglés Que cargaba algodón En el puerto de San José ¿En nombre de qué hacen Esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también Han tomado de pretexto Al comunismo La verdad es muy otra La verdad hay que buscarla En los intereses financieros De la compañía frutera Y en los de los otros Monopolios norteamericanos Que han invertido Grandes capitales En América Latina Temiendo que el ejemplo De Guatemala Se propague A los hermanos Países latinoamericanos El tiempo Se encargará De demostrar Que lo que ahora digo Es verdad Sin embargo Ellos se aferran A sostener Que el comunismo Internacional Es el causante De lo que ocurre En Guatemala Y en nombre de ellos Es que tratan De ensangrentar Aún más Al país Y de destruir Nuestra economía Como mi gobierno En Guatemala He tomado Mi amigo El coronel Y todas Y todas las organizaciones Populares Deben prestarle Su respaldo Y apoyo Así os lo pido En mi último acto Como gobernante De Guatemala Yo fui electo Popular Y mayoritariamente Por el pueblo De Guatemala Pero he tenido Que luchar En condiciones Sumamente Difíciles La verdad Es que la soberanía De un pueblo No se mantiene Si no tiene Y si no tienen Los elementos materiales Para defenderla Luchamos Hasta donde Las condiciones Lo permitieran Hasta un punto En que ir más allá Se perdería Todo lo que hemos ganado Desde 1944 Al tomar Esta actitud No pienso Más que en el pueblo Y por ello He creído De mi deber Constituir Hasta el último instante A salvar Mucho De lo que conquistamos En los pasados Años revolucionarios La situación Militar Del país No es difícil Ni mucho menos El enemigo Que comandan Las bandas Mercenarias Extranjeras Reclutadas Por Castillo Armas No solo es débil Sino que es Incapaz Y cobarde Lo hemos comprobado En los pocos Combates Que limbramos El enemigo Logró avanzar Y tomar El departamento De Chiquimula Exclusivamente Por los ataques De la aviación Mercenaria Estimo Que nuestras Fuerzas Armadas No encontrarán Mayor dificultad En derrotarlo Y arrojar Y arrojarlo Del país Me hice cargo De la presidencia De la república Con gran fe En el régimen Democrático En la libertad Y en que es posible Conquistar La independencia Económica Y política De Guatemala Mi programa Se orientaba A conseguir Plenamente Esos objetivos Sigo creyendo Que ese programa Es justo No se ha quebrantado Mi fe En las libertades Democráticas En la independencia De Guatemala Y en todo lo bueno Que impulsa La humanidad Hacia el futuro Algún día Serán vencidas Las fuerzas Oscurantistas Que hoy oprimen Al mundo Atrasado Y colonial Seguiré siendo A pesar de todo Un combatiente De la libertad Y del progreso De mi patria Os digo adiós Amigos míos Con amargo dolor Pero manteniendo Firmes Mis condiciones Guardad Lo que tanto Ha costado Diez años De lucha De lágrimas De sacrificios Y de conquistas Democráticas Son muchos años Como para Contradecir A la historia No me han Acorralado Los argumentos Del enemigo Sino los medios Materiales Que ocupan Que cuentan Para la destrucción De Guatemala Yo os hablé Siempre De que lucharíamos Costase Lo que costase Pero ese costo Desde luego No incluía La destrucción De nuestro país Ni la entrega De nuestras riquezas Al extranjero Y eso podría Ocurrir Si no eliminamos El pretexto Que ha Enarbolado Nuestro poderoso Enemigo Un gobierno Distinto al mío Pero inspirado Siempre En la revolución De octubre Es preferible A 20 años De tiranía Fascista Y sangrienta Bajo el poder De las bandas Que ha traído Castigar Más al país No me resta Sino agradecer Profundamente La colaboración Que me han prestado Tantos buenos Servidores De la nación Los ministros De estado Y los funcionarios Y empleados Públicos En particular Los servicios De la guardia civil Y del ejército Desde el fondo De mi corazón Agradezco El respaldo Y el apoyo Del partido Acción Revolucionaria Del partido De la revolución Guatemalteca Del partido Renovación Nacional Del partido Guatemalteco Del trabajo Y de las organizaciones Populares Que Como la Confederación General De trabajadores Y la Confederación Nacional Campesina Han defendido Con tanta Decisión Los anhelos Del pueblo De Guatemala Quizá Piensen Muchos Que estoy Cometiendo Un error En lo profundo De mi conciencia No lo creo Así Solamente Un juicio Histórico Posterior Podrá Determinarlo Deseo Que se Mantengan Las conquistas Populares De octubre Que se Restablezca La paz Una vez Hayan sido Expulsados Del país Los invasores Y que tenga Éxito La gestión Del gobierno Que organice El coronel Carlos Enrique Díaz Con la Satisfacción De quien Cree Que ha Cumplido Con su Deber Con fe En el Porvenir Yo digo Viva la Revolución De octubre Viva Guatemala Guatemala